Una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén Y pues bueno, el día de hoy les traigo un videíto nuevo, espero que les guste mucho Recuerden que me dedico a realizar compras por comisión Mi número de whatsapp va a estar apareciendo aquí en pantalla Si es que ustedes quieren que yo les realice alguna compra Ya se viene Semana Santa, bueno, es Semana Santa esta semana Se pasó el tiempo muy rápido Y bueno, nosotros, normalmente en Chikungua, algunos puestos si va Pero son muy pocos los que van el Viernes Santo Me imagino que los que no son muy creyentes son los que abren Por si ustedes a lo mejor como van a descansar quieren ir Pero va muy poco puesto, o sea, se ve desierto Y pues bueno hermosas, vamos a comenzar con este video Oigan, como les decía, ahorita es todo lo del día del niño Todo lo del día del niño Y ya vamos a empezar con personajes Así que ya me estuvieron pidiendo vestidos de Beli Beto Pero pues prácticamente lo que es el original Hay uno que venden completamente de lentejuela Pero no incluye las cubrebotas Y no incluye el moño Es muy diferente a este Este vean, no sé si lo logran ver ahí como se ve todo Trae aquí lentejuela, trae aquí el moño Y vean el faldón El precio se los voy a dejar en pantalla Si no me recuerdo me costó 175 pesos con todo Y este lo tienen en chico, mediano y grande Y pues ahorita andamos con todo Todo lo de los personajes ya hermosas Y por si fuera poco ya salió este de Plim Plim Que lo tienen en talla 2, 3, 4 y 5 Así es el tallaje y está súper bien Porque a veces solamente me venden corridas Y ahorita por ejemplo Esas son las sedes que se están vendiendo Y no me digan que no está hermoso Está precioso Y lo que le sigue Vean Aquí lentejuela Trae su moñito para la niña Vean qué bonito está aquí Hecho el moño Vean qué precioso está No me digan que no Y viene muy bien lo que es la corrida 2, 3, 4 y 5 Que son las tallas que se venden De este personaje Vean las siguientes faldas Están muy bonitas A mí me encantaron Es falda tableada de tela Millennium Trae en su cinturón Son unita ya Y déjenme hermosas Déjenme Que la acomode para que ustedes la puedan ver Son pues juveniles Están bien bonitas A mí me encantaron Y lo mejor de todo Es que no viene la pura falda Viene con chorro Las tienen en colores así básicos Que son los más vendibles Vean qué bonitas Están A mí me encantaron Como que va a regresar de moda De estas faldas Tableadas A chiquita Pero Están bien bonitas Me encantó que traen su cinturón Y ya va a regresar Y mejor Lo mejor de todo hermosas Que traen chorro A muchas personas les gusta mucho La falda chorro Porque pues ya sí Ya lo tengo incluido Están preciosas En las faldas También hay palo de rosa Pero bueno Vean qué hermosura No vean que no está precioso Vean Vean qué hermoso está Me encantó Es de Boo Trae sus Pasadorcitos Trae su pasadorcito Perdón No, sí son dos Es como de regalo Vean la blusa No viene así como que Diferente Perdón Este viene No viene solamente sublimada Toda trae aplicación Trae aquí la florecita Y vean qué hermoso Está el sublimado De la tela de chorro Los colores Chico, mediano y grande Estos no inventen Me encantaron Desde que los subí A las clientas Les gustó mucho Entonces Este Les recomiendo Ahorita todavía aún hay Pero se acaban La camisa corta Y hay de varios modelos Esta la escogió mi clienta Vean las bolsas Todo aquí Tricomopedaría El botón no viene sencillo También son diamantitos Y vean qué bonitas están Según hay dos medidas diferentes Yo digo que son una talla Es esta de popelina Es blusa de importación Vean la rosa Son súper padres Hay una que le cuelgan Las tiritas con cristales Y así Hay de todo un poco Ahora sí que Les digo Las dos tallas Pero vienen como si fuera La misma talla La verdad es que no cambia mucho Este tipo de blusitas Hay en varios colores El precio de estas Se los voy a dejar Aquí en pantalla Me parece que es de 75 pesos Si no me recuerdo Estas no las encargó Una clienta Yo subí la imagen En mis redes sociales Y vean Toda la pedería Que trae aquí Son de niña Es chica Mediana y grande Y vean También la hay en lila Mi clienta me pidió Estos colores Pero hay naranja Hay roja Hay rosita Rosita claro Hay palo de rosa Estas lucitas Y pues bueno Les voy a enseñar Lo siguiente Esta hermosura Ay no Están bien bonitos Bien bonitos Porque la moda Coquette Anda con todo Vean Vean el moño Y vean la blusa Vean que bonito Está el conjunto Y les voy a enseñar La faldita Como viene Y es falda short Falda short Hermosas Así es como viene Y se ve Divino El conjunto Que les mostré Y no solamente Lo tienen en lila También lo tienen En rosa En rosa Como de Ay ese está más barato Todo A mi se me hace bonito Y vean la falda Como viene Está bien bonito Estos conjuntos Lo manejan En chico Mediano Y grande Y vean la blusita Y luce un montón En el moño A solo La moda Coquette Para niña Chico Mediano Y grande Y estos Se acaban así Y bueno Les queríamos Traer estas blusas Para niña Las he estado Mandando mucho Mi compañera Las maneja O las manda Las envía Y bueno Una clienta Me pidió Y viene así Pues tienen Aplicaciones Y las manejan De varios personajes Son de 30 pesos De mayoreo Y vienen así Y pues hay de varios Así Y les quiero mostrar Otros personajes Diferentes Que venden Ahorita pues Está todo Lo de moda Este es el De Circus No sé Cómo Se llame Circus Planet Algo así Y vean Kitty No inventen La de Kitty Está preciosa Los sublimados ¿No? Y todas Están así Un poco De aplicaciones Vean Las de Plim Plim Son de 30 pesos Chica Mediana Y grande Vean Ay Qué bonita Y por si fuera Poco Acá Hay más Personajes Vean Sin amor Vean Qué bonita Vean Qué hermosa Y Blue Y obviamente No puede faltar Blue Que anda con todo Blue 30 pesos De mayoreo Les voy a mostrar Estas blusas XL Para dama Que están súper padres Hay muchos diseños Hermosas Son blusas importadas XL La verdad es que No tengo pues imágenes Para mostrarles Todos los que venden Y solamente Están en 80 pesos Está súper bien Vean Vean toda la piedra Y creo que ahí se alcanza A ver El tipo de tela 80 pesos 80 pesos De mayoreo Así como lo oyeron Miren esta otra Miren Qué chulada La tela Miren bien amplias 80 pesitos Vean la coral Para quien busque Así como que tallas Más Grandes 80 pesitos 80 Luego dicen Llévele 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 Con aplicación Que brilla Bastante 80 pesos De mayoreo Sus capturas Tumen sus capturas Para que hagan Sus pedidos Y alcancen Todo esto hermoso Que les estoy mostrando Vean Nada más Lo que salió El vestido De la mujer Maravilla Si Este en esta temporada Se vende mucho Ahorita les voy a enseñar Unos tutus Quédense hasta el final Del video Porque hay unos tutus Súper bonitos Que salieron De 60 pesos De mayoreo Y vean Qué bonita Está Bien ampón De aquí Mujer maravilla Trae Aquí lo que es la corona Y trae lo de los puños Y trae su capa Para que las niñas Vayan bien Mujer maravilla Y bueno Les voy a mostrar Unas blusas De importación Que están súper hermosas Varian los costos De todas Y estas son Unas de quisi Que me estoy Pidiendo mi clienta Y su media surtida Viene con tono Limón Lila Blanca Obviamente negra Y en la gama Viene repetida La blanca Y les voy a mostrar Una rosita Lo que les sigue Ven qué hermosura Vean qué preciosura No sé si ahí la cámara Le haga justicia A toda la aplicación Que trae Lentejuela Y todos estos Sombrillitos Y en la parte De aquí abajo También trae Aplicaciones Es de algodón De excelente calidad Ahí está Bien bonita 115 pesos Estas blusitas Eso es con esas Y por acá Yo siento que me voy a quedar Una de estas Porque me piden XL En aplicaciones Y les estoy comprando Estas Vean qué bonitas Están Para las personas Que les gusta Lo colorido Viene blanca Viene naranja La media No podía faltar La rosa O fuchsia Y la verde Y también viene lila Me parece Aquí me hace falta Un amor Dos Tres Cuatro Y lila Ay hermosas Por aquí debe de andar La otra Este es usted Es que aquí en cámara Todo parece así Muy bonito Y todo acomodadito Pero no hermosas Si ustedes pudieran Ver De este lado Ustedes si me van a ver Una Una puesta En uno de estos Próximos videos Porque vean Qué bonita está El precio va a aparecer En pantalla La verdad es que Vale mucho la pena El precio Vean Trae aplicación Todo aquí Es de algodón Súper fresca Y vean Todas las aplicaciones Ay es que ahí No se alcanza a ver Es de plaza sésamo Está súper bonita Todos los colores Y si eres delgadita Pues es oversize Pero no Yo siento que si me voy a quedar Con una Ahí me la van a ver Ahí me la van a ver Y hay otras Que igual Hay de varios Así como que Vean Esta es larga Estas me quedan A mí Obviamente que por la gordita Estiran Y se suben un poquito más A mí no me quedan De blusón Es como una playera Vean Este es como un rosa Clarito Están bien bonita Todas estas Y vean esta otra Yo sí me la compré Para mí Y yo sé que ustedes La ven así súper Colorida De tipo Una caranda Pero no hermosas A mí me hace feliz Vestirme así Me la imaginé Con unos pantalones De mezclilla Y unos tenis blancos Y un labial así rosa Bien fuerte Porque pues estamos En primavera Verano Y tenemos que andar Bien coloridas Bien coloridas 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 Bueno Me encantó Como brilla Y en persona Pues brilla más Son de algodón Y hasta hay muchos colores Más que Ya me andaba haciendo falta Así como que verde limón Apenas me compré una Pero ya con esta Para que tenga Tenga colorido Yo mi clase O mi ropero Conjuntos No sé si mostrárselos O no Porque se acaban Bien rápido Chicas Se acaban Se acaban Es un proveedor Que la verdad Es que todo lo que vende Así Y creo que ya No lo vuelve a sacar Vean que bonito está Es de Kuromi Y viene así Es falda Shirt Está súper padre Trae cinturón 95 pesos De mayoreo Chico Mediano Y grande Les digo que Está súper bonito Y puede cambiar Tal vez la falda Es lila Ese es lila Con negro Y este es lila Con rosa Son muy bonitos ¿No? 95 pesos De mayoreo Ok hermosas Yo sé Yo sé que estos Ya se los mostré Pero quería Mostrárselos otra vez Porque salieron Nuevos colores Y Esta sigue Súper bonita La blusa Es de la misma tela Lo que cambió Fue la tela Del short Y es una tela Que creo que se llama Piel de durazno Trae bolsitas Y la otra Era una licra pesada No sé si recuerdan Vean este color Cambiaron los tonos Pero Pues sigue siendo Igual de bonito El conjunto En chico Mediano Y grande En 100 pesos De mayoreo Por eso Quería volvérselos A mostrar Y ahí Según Estoy haciendo La cámara lenta Porque Les he dicho Luego me dicen Que pasa así Súper rápido La ropa La ropa Que la siguen vendiendo Y pues no las vuelven A pedir Y eso es bueno Porque es una cadenita Las ven Y me piden a mí O a lo mejor Ven algo aquí Y lo piden Allá Y así Pero todos ganamos ¿A poco no? Y bueno Estas son XL Pero en sí Yo las veo Es una talla grande Honestamente Pero pues las siguen Vendiendo Son Luzas con Aplicación Económicas Vean Las aplicaciones Que traen Y el precio Las dejo en pantalla Si no me recuerdo Están en 38 pesos Vean Pero toda Tiene aplicación Todas Mis hermosas Vean Ahí Ahí Esta mujer Enciendo las pompis Ya no hay pudor Vean Y Son hermosas Ahí vamos Con estos vestidos Este proveedor Tiene los vestidos Súper económicos Y Son los vestidos Súper bonitos Vean Tiene muchos Modelos De esta tela Pero Ya saben No tengo la foto Estos si los estuve Compartiendo yo En Mi página De Facebook Vean Como luce el moño Vean Todo esto Viene burgado Y aparte Trae su fondo Obviamente Trae fondo Y son de 85 pesos Solamente Se manejan En talla 1, 2, 4 Y 6 85 pesos Vean Lo que luce Es el moñito ¿No? Vean Que bonito Es el moño Me encanta Me encanta Y este es otro modelo Diferente Vean Viene rayadito La gatita Vean que bonito Súper bonito Y bueno Igual Ese mismo proveedor Maneja De personajes En esta tela Y este es de Kitty Pero también Tiene ahorita Kuromi Tiene Ahorita les voy a enseñar Tiene Barbie Tiene de Belly Beto De 85 pesos De mayores ¿Qué creen? Para mi próxima compra Voy por De Plim Plim Voy por Bluey Y también les dije Kuromi Que es lo que me van a entregar Porque apenas subí Y compartí las imágenes Me parece Si no me recuerdo Y eso es lo que van a salir De la nueva plaza Se los voy a mostrar En un próximo video Espero y me dé tiempo A hacérselos Bueno Vean esta hermosura Que les voy a mostrar El día de hoy Siéntense Siéntense Agárrense Todo a mi me gusta De lo que sacan Y vean Me encantó Al verlos Visto en persona Están súper preciosos Yo los estuve compartiendo También en Facebook Pero No se alcanza a ver O a distinguir Los detalles Yo pensé que era blusa Solamente sublimada Y no Toda la blusa O sea Aparte que es sublimada Y que está preciosa Vean La aplicación Y el chorcito Es tipo mezclilla A solamente 95 pesos De mayoreo Chico, mediano y grande Y hay Pues obviamente Más personajes Vean Este es de Barbie Igual Trae aplicación La blusa Espero y todo eso Los detalles Ustedes los alcancen a ver Y también salió De Bluey De Bluey Tenemos por aquí Vean 95 pesos De mayoreo Mi favorito Fue este Obviamente Pero sacaron de más Sacaron de Kuromi Ay no me acuerdo ¿Cuál fue el otro Que sacaron hermosas? Si no me acuerdo Vean Como viene el chor Ay es que el negro Con la luz Como que si tiene Alguna cosa Vean Ahí se alcanza a ver Están súper bonitos Súper padres Lo manejan Desde la talla 5 Hasta la talla 15 5 7 11 13 Y 15 Por corrida 100 pesos Está súper bien El costo 100 pesos Vean que bonito está Vean los detalles 100 pesos De mayoreo Lo manejan en negro Como lo vieron En este color Que es fuerte Y en este No es que no es Pitufo Ya ni me acuerdo Como se llama Este tono Pero están súper padres A solamente 100 pesos De mayoreo Y seguimos Mostrando los conjuntos Chicos Mediano Y grande Es falda short Es de blue Y vean que bonito Está Todo está súper bonito Y vean Es falda short Creo que ahí se alcanza A ver súper bien Trae su moñito Vean Falda short De blue Chico mediano Y grande 95 pesos De mayoreo Les quiero mostrar Estos conjuntos De cada año Salen Y vienen así Ese chaleco Es la blusa Se parecen A los del principio Que les mostré Obviamente Los del principio Son más detallados Pero si ustedes Buscan algo Pues más económico Está esta otra opción Y vean Trae el short Y este Solamente es de 110 pesos De mayoreo Chico mediano Y grande Y pues lo sacan En varios tonos Este es verde Kelly Que le llaman Este rojo Vean Que bonito Está En fuchsia Vean La blusita Que bonita 110 En mostaza En mostaza Y de stich Vean Que bonitos Están A solo 110 pesos De mayoreo Chico mediano Y grande Que les cuento Les voy a mostrar Lo siguiente Y estos de acá Son tutus Es tutu De personaje A 60 pesos De mayoreo Todo El tutu Que trae Doble listón Lo están dando En 60 pesos Está súper bonito Vean Como viene La verdad Es que Está muy bien Para el precio Chico mediano Y grande También hay De blanca nieves Vean Hay de belibeto Vean que bonito Está este Vean que bonito Está Y también Salió de la sirenita Así Igual Este creo Lo pueden combinar Con la de Rapunzel No me parece Que es en esos tonos En 50 pesos De mayoreo Bueno Hermosas Vean Estos Conjuntos Que son súper Primaverales Es una Excelente calidad La tela Parece tipo Como manta Pero es así Bien fresca Vean que bonito Está Es chico Mediano Y grande Y tiene solamente El costo De 160 pesos De mayoreo Y pues El grande Pues si está grande Yo he crucido A una talla 12 Vean Ahorita les voy a enseñar Uno Más a Más a fondo Hermosas Es que siempre Según yo Me acomodo En la ropa De este lado Las que les quiero mostrar Pero voy viendo De este lado Y hay mucha ropa Que me falta Para mostrarles Entonces A lo mejor Este video Lo voy a dividir En dos Porque nos falta Mucho hermosas Y si no Para la próxima O les invito A visitar mi página Me encuentran como Pau Benítez Ahí luego Comparto un poquito Más de lo que ven aquí Y vean Que bonita se ve La blusa Que bien hechecita Está El pantalón Y por atrás La blusa Trae amarre Ven que bonitos Están 160 pesos De mayoreo Así rápidamente Estos que a mí Me encantaron Vean que bonita Viene la blusa Y solamente Tienen un costo Estos conjuntos De 90 pesos Escucharon bien Vean la falda Es falda larga Ay a mí me gustó Mucho Si yo quiero Uno para mí Y trae su cinturón Tipo cargo Esto es Tecno Crepe Y su blusita Tipo 90 pesos De mayoreo Son para niñas Chico Mediano Y grande Como escucharon Así como lo oyeron Vean Palo de rosa El blanco Con negro Está muy bonito Pero no me gustó Porque la La balda Es blanca Entonces Como que A veces Les digo Que las clientas Dudan Vean Que bonito Está Vean Como es Que viene La falda Este es naranja Vean Que bonito Está Y así Es como Se ve Este Es que Está Ah no Si Es diferente La bolsa Pensé Que le hacía Falta Pero no Este nada más Trae una bolsa Para concluir Con este video Son estos pantalones De cargo Para niña Que no vienen Con ningún Estampado Por si los buscan Así Vienen desde La talla 4 A la 16 Y se los dejan En 135 Pesos Por corrida Si ustedes Quitan Alguna talla O los quieren Comprar sueltos Se los dejan A 145 Pero normalmente Las tallas grandes No hay Sueltos No hay sueltos Porque son los primeros Que se les van Entonces Pues ahí te dan A escoger De lo que tienen Estos pantalones Bueno Les voy a compartir Estas blusas También ya por último A como creen Que están hermosas Solamente 27 pesos De mayoreo Escucharon bien 27 pesos Vean De mayoreo Chica Mediana Y grande Lo malo Es que No tiene Muchos colores Ahora si que Tienes que escoger Los que tienen Ahí Vean Ni 30 pesos Hermosas 27 pesos 27 pesitos De mayoreo Chica Mediana Y grande Y pues bueno Hasta aquí Con el videito Ay Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Que lo hayan disfrutado Nos vemos para la próxima Muchas gracias por ver Y que Dios me las bendiga Mucho Besos Y que Dios me las bendiga